Díselo, góselo Y muévete, muévete Y muévete, nina Con los unis Amos en la cumbia ¿Cómo se llama, Churroco? Yo, yo, Coralín Yo, yo, Coralín Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy vuelto a caer en el amor Yo quiero que cante en todos Dice Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy Me vuelto a caer Y el amor El amor que se cruzó en mi camino No hace más De hacerme sufrir Prometí mi amor Me enamorarme nunca más Y ahora Muy bien En el amor Y en la escena Y los cinco de Coralín Manito arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey Manito arriba Y arriba Ay, ey vacío, vacío Ey, 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 ey A ver Si lo cantamos ni va a ver Yo quiero que cante fuerte esa Prometido enamorarme nunca más Pero hoy me vuelvo a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más Que ayer me sufrí Me enamoré Me enamoré, me enamoré Me estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Solo luz internacional Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Soltero hasta arriba Soltero hasta arriba Soltero hasta arriba Y arriba y arriba Vamos arriba Vamos arriba ¡Eh! 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 ¿Cómo me enamoré? Solo luz Vamos cantar un tres Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo ¿Qué voy a hacer? Por su amor Otra y nueva edad Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor Mira cómo estoy llorando por ti Por ti Mira cómo sufro por ti Por ti, mi amor Por ti, mi amor Enamorado estoy de ti Es por mi amor ¡El año nuevo! ¿Dónde están los cerveceros? Arriba En la gente del mundo ¡Arriba a la cereza! Cerveza hasta arriba ¡Eh! 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 letzila hasta arriba ¡Eh! 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 Cerveza hasta arriba ¡Enadz! ¡eh! 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 ¡encerventa hasta arriba! ¡Y arriba y arriba! ¡Osover! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ah! Solamente Coralí Así Coralí Quiero ver la mano para arriba a todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano a todo el mundo Levante la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Salud, salud